¿Qué es el presidente de Julio? El presidente de AFA, podía haber sido yo u otro, pero con el respaldo de Julio. Y Julio en FIFA. Bueno, no se diga así. Yo el día martes, un martes estuve reunido con Julio en su oficina y Julio me dice, bueno, mañana tengo que ir, el miércoles tengo que ir a tal lugar, el juego voy a tal otro. El fin de semana en Mar del Plata me encuentro con Martino. Eso fue el martes, el miércoles, Julio se muere. Y a partir de ahí pasó lo que pasó. Fue un aluvión de hechos y yo me encontré en una situación para la que no me lo había imaginado. Saliendo a contratar el técnico a la selección. Después, en una discusión que hubo con la dirigencia del fútbol, decidí hacer el torneo largo, pero adecuado al calendario europeo. Bueno, después definitivamente decidimos respetar cómo hacerlo como se había aprobado, sea de febrero a noviembre. Pero a partir del año que viene, o sea del 2016, perdón, ir adecuándolo al calendario europeo y a reducir equipo. Porque consideramos que 30 es una cantidad excesiva, pero vamos a hacerlo en forma paulatina para llegar a 22. Pero es normal que haya conflicto o una puja por... Porque los clubes no tienen todos los mismos intereses, todos tienen su respetable necesidad, su respetable querer hacer lo que corresponda a la característica de cada club. Son todos distintos. AFA es un conglomerado de recibir clubes donde todos son distintos. Y armonizar todo eso no es fácil. Yo digo que hay cuestiones, pero no hacia mi persona. Hay cuestiones de intereses, como dije antes, querer jugar un campeonato de determinada manera, considerar que 30 equipos son muchos. Bueno, son cuestiones de intereses sobre temas específicos. El cuestionado no soy yo, sino las cosas. Que por otro lado es bueno que sean cuestionadas, porque las cosas hay que hacerlas. Si hay que cambiarlas, habrá que cambiarlas. Si hay que mejorarlas, trataremos de mejorarlas. Yo convivía con él en lo que es la faz dirigencial. Él lo decía constantemente, un torneo en todas las áreas, torneos más federales. Bueno, yo creo que se fue logrando. Y yo creo que esto ya es una situación que habrá que sostenerla, mejorarla. Pero esto no tiene vuelta atrás. La federalización fue creciendo y nada más que hay que remitirse a la historia. El fútbol es cada vez más federal. Y por otro lado estamos preocupados por las cosas que están pasando. Porque realmente es un pecado que la gente no podía ver su equipo. Realmente también hay que reconocer que la violencia está instalada en la sociedad. Obviamente el fútbol le da el marco a los violentos para poder hacer lo que hacen. Yo siempre digo que los violentos no van al Colón. Los violentos van donde pueden ejercer la violencia. Y hoy la violencia desgraciadamente esperemos que quien la tenga que ordenar y quien la tenga que frenar y reprimir lo hagan para el bien de todos. Porque equivocadamente a veces se dice que los dirigentes son parte de la violencia. Y yo siempre digo que los dirigentes sufren la violencia. Hoy la relación de AFA es con Fútbol para Todos. Fútbol para Todos contrata el fútbol para televisarlo. Como en otro momento lo tenía un privado. El contratante tiene derecho a pedir cosas. Horarios, días. Pero después la injerencia del gobierno dentro de AFA, salvo la de ordenar la televisión de los partidos, no existe. Absolutamente el impulsor de este torneo fue Grandona. Después, ya te digo, el fútbol para todos como contratante, como si fuera un privado, tiene, se inmiscuye, sí, en lo que hace a los horarios de los partidos, a ese tipo de cosas que hacen también a tener un mayor rédito de público para ver los partidos por televisión. Yo siempre digo, en el fútbol los intereses son distintos. Y eso, el que no entienda eso, quiere decir que no entiende nada. No es lo mismo de los intereses que pueda tener la dirigencia de Boca Riva que la de Argentino Junior. Pero lo que uno tiene que tratar es armonizar todo eso y convivir. Bueno, le agradezco mucho la nota. Un gusto inmenso y agradezco yo a ustedes la posibilidad de comunicarme con la gente de Salta.